Un convenio firmado que firmó el gobernador con el intendente de Ushuaia. La idea es que el municipio tome algunos arreglos que están previstos ahí en el skatepark y también planificar el desarrollo deportivo de esta disciplina, teniendo en cuenta que a partir de este año están integradas en los Juegos Nacionales de la Juventud. En este caso lo que se va a buscar es la puesta en valor del espacio que ya existe o la realización de un espacio nuevo. No, la primera medida es acompañar las tareas de mantenimiento en las instalaciones que ya están. En este caso, ¿qué es lo que se tiene planeado teniendo en cuenta que el clima es algo muy condicional para este desarrollo deportivo? Esa parte está ahora en manos del municipio que van a hacer el estudio de cuáles son los trabajos que hay que hacer ahora como primer momento y después un desarrollo a futuro. En este caso no tiene que ver con su gestión, pero la gestión anterior había prometido y había mostrado unos planos del techado de este espacio deportivo. ¿Esos planos todavía se encuentran en vigencia o hay que volver a hacer todos los estudios nuevamente? Sí, se encuentran en vigencia, pero bueno, por ahí cada gestión le pone su impronta, teniendo en cuenta que hay materiales de construcción que se van renovando año a año, así que por esas cuestiones más técnicas específicamente las realizarán en conjunto, por ejemplo acá en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en conjunto con el municipio. ¿Tienen aproximadamente una fecha en la que esperan que el esquepa ya esté en condiciones con todas estas refacciones? Lo antes posible, teniendo en cuenta obviamente las limitaciones que da esto para la práctica deportiva por las condiciones climáticas, así que a partir de la firma de convenio ya están trabajando en eso.